¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadril. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ¿no? Un poco diferente a lo habitual, donde os voy a presentar algo que me ha llamado la atención y que, bueno, os quería explicar y que merece mucho la pena y que merece también ser nombrado y ser que, bueno, que sea conocedor, ¿no? Muchos de vosotros sabréis que os lo he explicado en algún vídeo, otros no. Yo normalmente, pues, en mis cromos repetidos, como tengo muchísimos repetidos, pues suelo hacer una separación, ¿no? Los repetidos siempre guardo los porteros por un lado, estoy haciendo una colección, entre comillas, particular de porteros, solo de porteros. Todos los porteros que encuentro en cualquier colección los separo y los guardo. Y luego después también estoy haciendo otra colección paralela del Deportivo de la Coruña, que es mi equipo, es el equipo del que soy fan, no sé siempre. Y siempre procuro separar todos los cromos que encuentre de cualquier colección, sea Adrenaline, Liga, bueno, lo que sea, del Deportivo, pues los también los he por aparte y los voy guardando en un archivador. Bien, pues en este caso, como veis por aquí, tengo unas cartas que son un poco diferentes, ¿no? La parte de atrás, como veis por aquí, pone la Liga Revolution, una que es de Marlos Moreno, delantero que estuvo hace dos temporadas en el Deportivo, colombiano, y en la otra, en la mano derecha, tengo a Adrián. Estas cartas me las hizo llegar un suscriptor, también un tuitero, que se llama Offside21. Bueno, lo podéis encontrar por Offside, que es fuera de juego en inglés, Offside21Cards. Este chico, bueno, no voy a daros más datos porque no es plan, este chico se dedica a hacer cartas, cromos a mano, o sea, los diseña él, hace todo, absolutamente todo, y hace unas cosas increíbles, de verdad, os lo digo, hace unos diseños increíbles, hace unas cartas espectaculares y que de verdad dejan en muy mal lugar algunas a obras que realizan los diseñadores de Panini. Y os voy a enseñar, por ejemplo, este envío que me ha hecho llegar sobre cartas del Deportivo. Ha tenido la diferencia de decirme, mira, te voy a mandar unas cartas del Deportivo para que las enseñes, para que las tengas en tu colección y las enseñes en el canal. Y aquí están, os las enseño. Aquí están. Estas son de la temporada pasada, de la Liga Revolution, que es la colección particular, entre comillas, que realiza Offside21. Hay cartas, no de todos los jugadores, pero sí de algunos de los jugadores más importantes de cada equipo. Y aquí tenéis la primera, que es de Juanfran, de Juanfran Moreno, de la temporada 2016-2017. Ahí tenéis con la equipación en aquel momento, que era Loto. Y un escudo deportivo por aquí, el nombre, el diseño. Está el fondo de la carta, como podéis comprobar, es el estadio de Riazor, que es otro detalle también importante. Y tiene, como veis, un degradado por aquí. ¿Para qué es este degradado? Luego os lo explicaré. Luego os lo explicaré con otra carta que os enseñaré. Pero como veis, viene un degradado que está un poco más claro, aquí en esta parte. Y por detrás, pues, viene Juanfran, deportivo, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Aquí tenemos a Titón, el portero polaco. También en acción en un partido en el Bernadéu. Ahí está, despejando una pelota. Celso Borges, el costarricense. También en acción ahí. Contra el Valencia, en Riazor también. Jugando en casa. Otra carta de Bruno Gama, que tampoco ya no está en el deportivo, está en el Alcorcón. Bueno, o estaba esta temporada que acaba de terminar, está en el Alcorcón. No sabremos si seguirán en el Alcorcón o no. Pero bueno, ahí está. El portugués Bruno Gama. Floreng Andone, que ya sabéis que ha fichado en el Brighton, en Inglaterra. Ahí lo tenéis, al rumano. Y la que os comentaba de Marlos Moreno, que era la parte trasera que os enseñaba. Pues esta es la carta del colombiano Marlos Moreno. Estas son las cartas que me han hecho llegar de la Liga Revolution 16-17. Que la verdad, que están muy, pero que muy bien. Muy, pero que muy bien. Como veis, es un trabajo completamente casero. O sea, esto no está a la venta. Es completamente casero. Y luego después me han llegado también estas, que son de esta temporada que acaba de terminar. La 17-18. Que son estas de aquí. Como veis, incluso todavía mejores. A mí incluso me gustan muchísimo más. Rubén Martínez, el portero gallego de Coristanco. Que ya no está en el deporte. Bueno, al destrender el deportivo, trágicamente para mí, pues no ha tenido la cláusula de renovación que ha tenido en su contrato. Con el logo de la Liga. Su nombre, Rubén Martínez. Tiene el escudo por aquí, a la mitad. Y tiene aquí una especie de degradados que están muy chulos. El jugador. Y también tiene lo mismo que en el anterior. Tiene una especie de parte un poco más clara. Un poco más degradada. Igual que el anterior de la temporada pasada. Por detrás. Rubén. Ahí está. Seguimos. Sidney, el central brasileño. Ahí está. Que me quedo sin voz. Fabien Scherr. El central suizo. Ahí lo tenéis. También en un partido pretemporada. Grandísimo central. A mí me parece un central como una copa de un pino. Celso Borges. También otra carta del costarricense. Guillerme. El medio centro brasileño. Fede Valverde. El uruguayo. Que lástima que no estuvo en el Mundial. Al final no fue convocado para el Mundial. Por Uruguay. Fede Cartavia. A mí me parece un grandísimo jugador. Esperemos a ver qué pasa con él. Y Adrián López. Que, bueno. Presumiblemente, pues volverá a Loporto. Que es el club que posee sus derechos. A mí me gustan. Personalmente. Me gustan los dos, por supuesto. Pero particularmente me gustan más las de la temporada 17-18. Y ahora os voy a enseñar unas que me parecen muy especial. Muy especial. Los que sois asidos de mis vídeos. Ya habéis visto que tengo un jugador preferido en el Deportivo. Ahora pertenece a la Arsenal. No sabemos a dónde acabará. Aterrizando esta próxima temporada con el Deportivo Segunda. Ya en Coruña. Ya no se le contempla. Ha tenido un mal año en el Deportivo. También es verdad. Salva de varios equipos. Entre ellos suena con mucha fuerza la Lazio. Para volverse a juntar con Luis Alberto. Y ese jugador es Lucas Pérez. Esta carta que la tengo aquí. En este plástico. Y que está, como veis. Firmada. Está firmada. Está firmada. Con bolígrafo. O sea, es una firma real. No es una firma que está... No es firma réplica. Ni que está serigrafiada. Ni algo por el estilo. Es una firma real de Lucas Pérez. Con el dorsal 7. Y por eso os decía yo. Que las cartas tienen este degradado. Son para que... Si tienes la posibilidad de ver a tus ídolos. De ver a estos jugadores. Pues en cualquier sitio. Pues en la teleconcentración o lo que sea. Si coleccionas cartas firmadas. Y te las pueden firmar. Pues ya están preparadas. Para que tú puedas conseguir la firma. De tu jugador favorito. Y esta, en este caso. Este regalazo que me ha hecho Offside 21. Pues lo guardaré en oro. Con oro en paño. Porque ya sabéis que Lucas Pérez. Es uno de mis jugadores favoritos. Y encima es Coruñés el Deportivo. Pues ahí está. Preciosa esta carta de Lucas Pérez. Firmada. Ahí está. De Lucas Pérez. Esto es lo que os quería enseñar. De Offside 21. Pero. Hay una cosa más que os quería enseñar. Yo sabía que yo tenía algo de este chico. Aparte de estas cartas. Yo tenía algo en casa. Porque yo soy muy frica de las colecciones. Y finalmente lo encontré. Os quiero enseñar otra cosilla que tenía por aquí. De Offside 21. Que es esto. Vamos a quitarle un poco de zoom. Que es esto de aquí. Big in Europe 2016. Trading Card Album. Este chico también editó en su día. En el año 2016. Esta colección. Que. Bueno. Se hizo a la distribución. Entre comillas. En un foro. En un foro de coleccionistas de fútbol y demás. Y que da la opción de poder cortar las cartas. O tenerlas todas juntas aquí. En este álbum. Entre comillas. También de una calidad brutal. Que veréis a continuación. Porque. Empezamos con. Lo mejor de lo mejor. Fijaros. Fijaros. Tenemos los trofeos aquí de la Champions League. De Europa League. La Supercopa de Europa. Un árbitro. Nicola Rizzoli. Y aquí tenemos. Fijaros. Fijaros. Fijaros a las cartas. Estas de la Champions League. Es que ni tops. Son tremendas. Big Year of 2016. Y el autógrafo de Messi. Pogba. Müller. Y Cristiano Ronaldo. Con sus autógrafos. Evidentemente. Estos sí que no son de. No es el bolígrafo de cada uno. Ni estuvo detrás de ellos. Para poder que le firmaran. Son reproducciones de sus autógrafos. Por supuesto. Igual que hacen las grandes marcas. Que tienen un autógrafo. Y lo reproducen en sus cartas. Pues. Aquí están. Aquí están también. Y de muchos más. Que veréis a continuación. Esto pues. Tenía ahí la opción. De poder cortarlo. Y luego después guardarlo. En archivadores. Porque. Veis aquí. Son las partes traseras. De cada carta. La recortas. Y está ahí. Y como veis aquí. Siguen. Siguen. Más autógrafos. Está el foco aquí. Que me está molestando. Ahí está. Bueno. Lo he dicho. Rooney. Griezmann. Ibrahimovic. El Kun Agüero. Eden Hazard. Mesut Ozil. Pep Guardiola. Luis Enrique. O sea. Fijaros. Esto es una auténtica joya. A mí me encanta. Me encanta. Zidane. Simeone. Ben Gher. Aduriz. Van Persie. Marco Reus. El Pipita Higuaín. En el Nápoles. Bueno. Lo voy a ir pasando. Porque es que no tiene desperdicio. Más que nada. Mel Suárez. Iniesta. Rakitic. Neymar. Todas con su autógrafo. Buffon. Tremendo. 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 Un currazo. Es que se me está. Se me está chocando aquí el álbum este. Porque es demasiado largo. Así. Así. El Arsenal. Por ejemplo. Aquí salía Alexis Sánchez. Cerrar Madrid. James Rodríguez. Gareth Bale. Keylor Navas. O sea. Increíble el currazo. Y así continuamente. Paris Saint Germain. Manchester City. Atlético Madrid. Sevilla también. El Borussia Mönchengladbach. Oporto con Iker Casillas aquí. Increíble. 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 Fijaros. Impresionante. Valencia. Aquí está la Roma. PSG. Eindhoven. Galatasaray. Lyon. Borussia Dortmund. Schalke 04. Es que de verdad. De verdad. Está muy. Pero que muy. Bien. Atleti Bilbao. Estas ya son cartas de Europa League. Denis Suárez en el Villarreal. El Villarreal. Atlético de Atleti Bilbao. Napoles Fiorentina. Ajax Mónaco. Es que. Podría estar aquí. Ahora sí. Ahora os he enseñando. Y. Ahí está. Colección de Chrome. Mususo privado. Etcétera. Etcétera. Pues. Aquí está. Esta carta especial. De. Raúl González. Un New York Cosmos. Que es. La guinda del pastel. Big Europe 2016. Este trabajazo. También de Offside 21 cards. Con estas cartas. Del Deportivo. Que también me hizo llegar aquí. Su autor. Espero que os guste. La verdad es que es un trabajazo. Como veis. También un trabajazo manual. Puede. Ganarle. Diseño en calidad. A una multinacional. Como Panini. Eso es lo que. Os quería enseñar. Espero que os haya gustado. Si es así. Dejad vuestro like. Vuestro comentario aquí abajo. Y nos veremos. En más vídeos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal.